A veces se va a hacer un poco de tiempo, y se va a hacer un poco de tiempo, y se va a hacer un poco de tiempo. Saca la base, ¿de dónde está la base? Sí, la saco. Está ahí atrás. La vamos, la vamos. Por fichas. No, no, no. 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 No, no, no.